La reconocida presentadora Galilea Montijo rompió en llanto durante una transmisión en vivo del programa Hoy, al compartir su experiencia de haber sido víctima de bullying por su sobrepeso. La conductora no pudo contener las lágrimas mientras hablaba sobre los difíciles momentos que vivió cuando regresó al trabajo después de dar a luz a su hijo Mateo. Montijo recordó que, en aquellos momentos, las redes sociales estaban comenzando a tomar fuerza y los comentarios negativos le afectaron profundamente. A pesar de su compromiso con su trabajo, las críticas sobre su apariencia hicieron mella en su autoestima y la llevaron a someterse a dietas para tratar de recuperar su figura. Vengo de una escuela donde me enseñaron a estar siempre presente en el trabajo, incluso en situaciones difíciles. Aunque tuviera secuelas del parto, decidí volver, pero los comentarios en redes me afectaron profundamente, expresó Montijo con lágrimas en los ojos. Sin embargo, la presentadora también resaltó la importancia de valorar las marcas que deja el embarazo en el cuerpo, considerándolas valiosas para ella, respondiendo a las críticas sobre su imagen. Montijo reflexionó diciendo, uno dice, es que uno vende imagen, imagen de qué, para quién? No me considero un ejemplo para nadie, pero amo mi trabajo. No doy consejos porque no creo ser un ejemplo absoluto para nadie. Con estas palabras, la presentadora dejó en claro que su trayectoria profesional no se basa en ser un modelo de perfección física, sino en su pasión y dedicación por su carrera, además de compartir su propia experiencia. Montijo también abordó el tema del bullying que su hijo Mateo ha enfrentado, lo cual ha aumentado su sensibilidad hacia este problema. La presentadora destacó la importancia de crear conciencia sobre el impacto emocional que el bullying tiene en las personas, especialmente en los niños, y abogó por un cambio en la forma en que se trata este tema en la sociedad. Galilea Montijo, a través de su valiente decisión de compartir su historia y mostrar su vulnerabilidad, ha generado un importante diálogo sobre el bullying y la importancia de aceptarse a uno mismo tal y como es. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!